Yo toda mi vida he sido frontonista y cuando los frontones, por su espacio tan grande, por su dificultad de construcción, empezaron ya a dejar de construirse, la posibilidad de hacer el deporte en forma cotidiana fue muy difícil. Por lo tanto busqué otras opciones y fue como llegué al padel. Y para mí la sorpresa fue encontrar que era un deporte mexicano, situación que fui el primero en dudar. Por lo tanto hicimos una investigación exhaustiva para corroborar que era un deporte mexicano. Así, las circunstancias, fui a hablar con Enrique Corcuera, me lo confirmó, me dio los antecedentes de él mismo y le propuse que pudiera yo organizar la Federación Mexicana de Padel para la institucionalidad en nuestro país y poder participar oficialmente en las contiendas internacionales que ya se daban, pero que México no estaba participando. De ahí fue la necesidad de poder acreditar ante el mundo entero quién era el autor y quién y qué este deporte era mexicano. Por lo mismo tuvimos dificultad también en poder registrar en México los derechos de autor en esa cosa tan especial que es un deporte. Sin embargo, lo fortalecimos registrándolo también en Estados Unidos, donde ahí están las fechas y que nadie podrá discutir que es un deporte mexicano, a pesar de la debilidad que se jugaba mucho más en España y que en Argentina había rebasado, al igual que en Uruguay y Paraguay. El número de canchas y el número de gentes que lo practicaban. ¿En qué año fue esto? La Federación arrancó en el año 93, pero el deporte se practicaba allá en México, en canchas particulares, en distintas casas, en distintos ranchos, pero con canchas, como he comentado, con dimensiones distintas y con interpretaciones de reglas distintas. Por eso lo importante era señalar cuál iba a ser el tipo de cancha ya oficial para que en adelante no hubiese ya canchas de distintas características que dificultaran las competencias por estar adecuándose a canchas que no correspondían a las medidas oficiales.